Hola chicos, hoy os voy a dar unos consejos para tomar curvas aquellos que empezáis en el mundo de las motos así que os dejo la intro y empezamos bueno chicos, un concepto que tenéis que tener claro es el contra manillar es un efecto giroscópico que se produce cuando vamos a más de 30 km por hora y es una técnica de conducción que todos usamos de manera consciente o inconsciente consiste en girar el manillar al lado contrario de la curva con lo cual la moto tumbará hacia el interior de la curva vamos a ver un ejemplo bueno, ahora mismo vamos a menos de 30 km por hora y como podéis comprobar cuando giro la moto hacia el lado izquierdo la moto se va hacia la izquierda y cuando giro hacia la derecha la moto gira a la derecha, hasta ahí todo bien ahora, cuando pasamos de 30 km por hora veréis como la cosa cambia un poco bueno chicos, ahora voy a 50 km por hora y ahora vais a comprobar cuando yo presiono en el lado derecho para irme hacia la izquierda la moto me va a tumbar hacia la derecha yo presiono y mirad, me voy hacia el lado derecho vuelvo a hacerlo para que lo veáis giro hacia la izquierda y la moto me lanza hacia la derecha lo dicho, siempre que superemos los 30 km por hora la moto tumbará al lado contrario de donde vayamos a girar bueno chicos, ahora vamos a ver como debemos llegar a la curva cuando estemos llegando a la curva nos situaremos en su lado externo y al ir a entrar nos meteremos en el interior de la curva y la salida la realizaremos nuevamente hacia el exterior para ir incorporando la moto y aumentando la velocidad progresivamente vamos con el control del gas debemos adaptar la velocidad de la moto antes de entrar a la curva una vez que estemos trazando la curva iremos abriendo el gas de forma suave y progresiva para de esa forma traspasar el peso a la rueda trasera que es la que tiene mayor superficie de contacto con el suelo y nunca, nunca cortaremos gas a mitad de la curva ya que eso nos puede hacer caer al perder la adherencia bueno chicos, no solo es importante saber por donde vamos a entrar a la curva y saber que debemos contraer el gas para no caernos sino otra cosa muy importante es que una vez que entremos en la curva debemos levantar la cabeza buscando con la mirada hacer el recorrido que vamos a trazar para saber por donde vamos a meter la moto y por donde vamos a salir de esa forma adelantarnos a cualquier imprevisto y adelantarnos a curvas que a lo mejor son más cerradas de lo que nosotros mismos pensamos que a mí por ejemplo me ha pasado bueno vamos a analizar en esta imagen las diferentes trayectorias que podemos apreciar lo primero el frontal de la moto que en la línea roja se aprecia como está mirando hacia la montaña la segunda sería el centro de la cámara que es la línea amarilla que nos da al motorista que está en medio y por último que es la que la cámara no puede apreciar es donde están mirando mis ojos que es la línea verde y es al último compañero en esta dirección para saber donde estoy trazando y por donde voy a trazar bueno chicos ahora vamos a hablar un poquito de la postura de conducción cuando tumbamos la moto tenemos que acompañar la moto con el cuerpo y no irnos hacia el lado contrario o sea si la moto la tumbamos hacia el lado derecho tenemos que acompañar la moto hacia el lado derecho y de la misma forma si queremos para terminar de ayudar a la moto a coger la curva correctamente podemos sacar un poquito el cuerpo descolgarnos un poco para ayudar a la moto a tomar la trazada lo que tenemos que saber de la frenada es que tenemos que frenar con anterioridad en la recta antes de llegar a curva ya que en la curva no se frena nunca si frenamos con el de atrás podemos derrapar y si bloqueamos podemos salir despedidos de la moto y como frenamos con el de adelante y consigamos bloquear la rueda lo que vamos a hacer es que la moto se venga abajo además cuando frenamos en una curva conseguimos el efecto contrario a lo que pretendemos que es que la moto tumbe cuando tú frenas, bloqueas la rueda la moto tiende a ponerse recta otra vez y entonces perdemos esa capacidad de poder girar es una reacción totalmente normal que lo vamos a comentar en otro vídeo pero aunque suene incoherente cuando estás en curva lo que tienes es que acelerar incluso aunque sepa que te vas a pegar una hostia si lo que quieres es mantener o intentar mantener la trazada no tienes que frenar al contrario tienes que acelerar de manera gradual y progresiva pero para que la moto siga teniendo tracción en la rueda trasera y tú tires de ella hacia abajo para tumbarla e intentar salvar la curva bueno, otra cosa que debemos de tener muy en cuenta y que no somos muchas veces conscientes es el entorno cuando estamos haciendo curvas en la carretera no estamos en un entorno controlado no estamos en un circuito hay que tener mucho cuidado con cualquier objeto que podamos encontrar en la propia carretera cualquier animal cualquier el firme el propio firme de la carretera que esté suelto o podemos encontrar tierra o lo dicho cualquier animal cruzándose otro vehículo sobre todo cuando invadimos que muchos lo hacen invadimos el carril contrario cuando estamos tomando curva pues eso es algo que debéis de tener muy en cuenta que no debéis ir al 100% de vuestro límite ya que ese ir al 100% nos da margen de error para poder corregir cualquier imprevisto que podáis encontrar en la carretera daros cuenta yo siempre digo una cosa que lo que está planificado no es problema el problema es aquello que aparece de repente lo normal es que todo esté bien que el firme sea estupendo y que no encontremos nada en medio de la carretera y eso es lo normal y lo ideal pero repito como no estamos en un entorno controlado aconsejo siempre que no vayamos al límite de nuestras posibilidades y que dejemos un margen para que tengamos una capacidad de reacción en caso de encontrarnos cualquier objeto o cualquier imprevisto que nos puede amargar el día ¿vale chicos? bueno chicos el último consejo que os doy es que vayáis cada uno a vuestro ritmo que no estamos compitiendo que salgáis a disfrutar a pasarlo bien que como estoy yo pasándolo con mis amigos tomando algo ahora el rato de charla el rato de risa y ahora vamos a seguir tomando curvas así que lo importante siempre es que todos volvamos a casa así que si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros que por aquí saldrá un logo pincharlo al logo para suscribiros y como siempre digo nos vemos en la carretera adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!